Almería, tu vea y alcazar, se duerme rezando a tu vida en el mar En Granada no duerme suave, por si pederito le duerme a tu par Se despiertan con tarantos los olivos de Jaén Se despiertan con tarantos los olivos de Jaén Y a su mano larga le canta la caleta y el perche Ocho manos de rosa, que perfuman noche y rica Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Cuatro llevan la fragancia de su ponte y su río Otro cuatro ramotales de su partito perdido Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Que en mi bebé andalucía, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Ocho manos de rosa, que en mi bebé Andalucía Que viva la autobusina, viva mi España entera.